Eva, te voy a cambiar el mote a Houdini. Algo me dice que no quiero saber cuál era mi antiguo mote. La otra noche en el Crab Shack, tan pronto estamos bebiendo como cosacos y pasándolo bien... ¿Pasándolo bien? ¿Qué? Me refiero a la parte de la noche pos-wasa pre-Buen Roger. Créeme, no estábamos nada cerca del Buen Roger. Y de pronto... ¡Puf! Desapareces como la música disco y no te vuelvo a ver. ¿Qué pasó? ¿Encontraste un tío? ¿Lo llevaste a casa? ¿Pusisteis a Barry White? Así es como lo haces, ¿eh? No escucho a Barry White. Ahora que lo pienso, Proctor desapareció también. ¿Ah, sí? Ajá. Tienes que atender al marido. No hemos acabado, Houdini.